Es un programa muy importante para nosotros y yo como crente de marketing les puedo contar algunos detalles de estas cosas. Todo el tiempo debo reclutar a los ex-participantes de los programas de UGNAMO y en esta ocasión, este año, que es la primera vez que me toca promocionar el programa, no les podía importar en ningún lado a los ex-participantes porque la gran mayoría estaban en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Ecuador, por todo Ecuador andaron las vueltas. El año pasado dos ex-participantes de UGNAMO, Camilo Sexto y Laura Pausini, ganaron el primer y tercer puesto en UGNAMO Chile. Este programa es especial para nosotros porque de verdad que cambia vidas. Y en esta ocasión, en esta sexta temporada que estamos haciendo el canal, la estamos haciendo por primera vez aquí en Guayaquil. El canal ha hecho un esfuerzo enorme por construir este estudio que es uno de los más modernos del Ecuador y lo ha hecho en Guayaquil. Y eso es simbólico y es importante para el canal porque queremos demostrar al Ecuador y a esta ciudad que nos encanta. Que la audiencia de Guayaquil para nosotros es importantísima y proletario. No les voy a cansar más. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes sabe la mañana que se les espera hoy. Es un show pero inolvidable y de lujo. Estoy segurísimo que no saben lo que se les espera. Terminado el show va a haber un espacio pequeño para preguntas y después para fotos y demás. pueden grabar, pueden tomar fotos, pueden postear en vivo. Básicamente pueden hacer todas esas cosas sin ningún problema. Entonces, habiendo dicho esto, comenzamos. Aplausos 10, 11, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 12, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1. Buenas tardes. Uy, se les fue más. Ya están todos ustedes, qué gusto saber que están acompañándonos, sentados, cómodos. Muy buenas tardes. Permítanme hacerles un pequeño tour mientras arrancamos este hermoso día. Hola mamá, ¿sego bien? Y les voy a mostrarles un poquito de lo que tenemos acá en los maravillosos estudios. Nosotros estamos listísimos para arrancar. Les grita, les grita por siempre, muchas gracias. Y permíteme decir que esto es una locura. Aquí abajo hay un montón de gente preparando cada detalle. El vídeo por organización, el ritual y el maquillaje. Para que cada cosa salga en su punto y se vea fantástica. Ahora vamos a ingresar, todo bien papi, vamos a ingresar en el área de camerinos. Donde todo se debe dejar perfecto. Y arrancar, lo más importante, la belleza. Ay, hola, hola. Como ustedes saben, hay artista hecha de grato. Y aquí es donde nuestros participantes se arreglan. Y también trabajan con el equipo de caracterización y usuario. Para que ustedes así lo vean, pero más guapo que nunca. Aquí tenemos la belleza, muy bien. ¿Estás listo para esta noche? Listo. Chicas, ¿ustedes prefieren tomar algún hotel? No saben qué, les vamos por el cabrón. Ahorita tenemos que hacer un show. Ustedes quizás hay alguien de Monster, pero hay aproximadamente más de 150 personas trabajando. Y yo me llamo para que ustedes me vean y en esa cámara todo lo que pasa aquí. Aquí yo tengo como Enrique Seguriano. Y hay más de 12 cámaras diferenciadas para que no se pierdan ningún detalle. Esta es la sala principal donde cada uno de nuestros participantes se fría en su turno, espera la devolución y también, junto a los profes, vamos preparando algún detallito final con lo que está pasando ahora. Pero bueno, ¿están listos ya? Ya un poquito más, solamente estamos muriendo detalles. Hay una respuesta porque ya no van a salir de estar con la gente. Y esto sucede siempre acá, hay un montón de cosas importantes. Vamos a venir a hablar del vestuario, del baile. El baile, por supuesto. Aquí en la sala de Movistar, enseñamos muchas cosas. Camila Teografía, que eso se encarga de la experta Karen Montero. Ustedes pueden ver, miren eso. Está bien. Eso es más, ustedes no la saben, pero... Las que no son de familia, yo voy a bailar, Karen, no es el posible. Karen, ¿tú crees que ya está listo para salir? Estamos más bien. Pero ustedes saben que esto es horas de horas de ensayo. Horas de horas para poder traer un producto fantástico, porque lo que queremos en esta ocasión es mejorar en serio un montón la pantalla. Oye, hermana, tú estás en todas partes. A ver, ¿qué hacemos? Hacemos un paso muy bien, así, así, así. Es que las redes sociales son tan importantes que en nuestra segunda pantalla Sigue usted nomás, por favor, déjenme participar. Acá en estas pantallas, la gente, los participantes y el resto del equipo también van a poder ver el show y lo que se está pasando con el resto de compañeros. Esto es, la verdad, una locura completa. Nos gusta vivir esto y ahora, por favor, vamos a llegar a la parte final de este tramo para poder salir al escenario principal y poder presentarles lo que tenemos hecho para ustedes. Esto es nuestra parte final de los... Gracias, por favor. Dios mío, pero... ¿Sí? ¿Ustedes tienen los ricos? ¿Tanto tienes que arreglarte? ¿Qué dijo que este hombre, por Dios? Miren eso. Si no, las se pasan como cien horas en el camerino. Bueno, esta es la parte final del recorrido. Ahora vamos a salir al estudio principal. Esta es una pequeña dinámica que hacemos cuando pasamos por este túnel. Aquí se comienza a montar y a todos y la mafia comienza a funcionar. La energía que tenemos nosotros con la del público hace una sinergia. ¿Qué le puedo decir? Increíble. Así que, hola, chicos. Acá atrás dejo a nuestros amigos de prensa, influencers, algunos invitados especiales. Y nosotros estamos listos para arrancar esta prueba que yo me llamo para que ustedes vivan con participación. Lo que vamos a tener es este 12 de junio. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, eh... Tenga nuestro Carlos y... Vamos a arrancar, yo voy a hacer un conteo en 5, 4, 3, 2, 1. Me ponen, pero chicas, vamos a ver la música buena. Vamos a salir y toda la gente va a aplaudir y se va a volver loca. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, dicen! Hola, 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 ¿cómo están todos? Wow, qué gusto. Gracias por acompañarnos, gente. Para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen. Hacen esta primera parte de hoy, digamos, esta temporada. Un programa que nos hemos movido todo el corazón. Antes de decirles todo lo que les quiero decir, permítanme presentar al elenco que está hoy día aquí preparado con más ganas que nunca para decirles bienvenidos. Bienvenidos, por favor. Primero, a nuestra presentadora del programa, a la que me permita relajarme un poco porque a veces me vuelo, Valerio Gutiérrez. ¡Bienvenida! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Qué lindo, eh! Bueno, un público así de lleno porque con energía, como que ya no bajan los aplausos, más energía y para que los profesores no me trajeran esta mañana. Esta mañana, es verdad. Esta mañana, con esta radio y digo que... Para nosotros es noche, porque nosotros estamos todo el tiempo pensando que es de noche. Esto lo hacemos antes de cada show, entonces, ya pues. La costumbre, la costumbre. Pero bueno, para que esto comience, yo creo que hay que presentar a los campeonatos, ¿cierto? A los protagonistas, a los que evalúan a cada uno de nuestros participantes, por favor, permítanos presentarla. Ella es una masterchef, pero ahora dijo que también me voy a meter un poquito a los shows de la noche. Bienvenida, la primerísima actriz, Jónica Vélez. Vueltecita, por favor, el ánimo. Ablando, por favor, para esta reina. Venga, mamá, representamos a la más querida del Ecuador, nuestra Paquita Correa. Bienvenida para ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Señores, señores, amigos de prensa, influencers, gente bacán, gracias por acompañarnos. Las fotos, por favor, sí, tomen todos los fotos ya. Nosotros hablando, como fíjense ya. ¡Mamíralos! 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 Para nosotros es un honor en serio reunirnos a todos ustedes acá y hacerles una pequeña muestra de lo que vamos a tener nuevamente como yo me llamo. Luego de cinco años de hacer un programa tan bonito, ya que ya está en su quinta temporada, hoy queremos arrancar la sexta, queremos mostrarles lo que hemos hecho en serio de todo corazón. ¡Hola! ¿Dónde se va? ¡Ay Dios! ¿Vamos a presentar algo? ¡Pero, espera! Es que yo quiero que esto comience para que ustedes puedan ver lo que hemos hecho durante todos estos meses. Nosotros, aparte de buscar el mejor invitador del país, lo que queremos es unir a la familia cotidiana, que se sienta cómoda, que nuevamente vuelvan a ver televisión en familia, que no haya tanta división y polémica al momento de realizarse presentar la televisión y verá que es tan bonito como lo que tenemos. Mientras nuestros jurados están, como siempre, mimando, animando detalles, retocándoles, nosotros, por supuesto, nosotros con este tipo de trabajo que ha sido fantástico, queremos mostrarles lo bonito que estamos dejando la pantalla de Tele Amazonas. Así que quiero que vean esta primera promo con este par de feitos que salieron así. Vean. ¡Gracias! 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 ¡Estoy feliz! ¡Estoy encantada de trabajar aquí con esta linda familia como dice Ángel! ¡Hay una de mis energía entre todos! ¡Es tan gusto trabajar así! ¡Es buena energía! ¡Es libertad! ¡Todos nos llevamos bien! ¡Por ahí la Guti, le hacemos un par de bonitas! ¡Si la began comenzando haciendo me bullying! le decimos que es la nueva entonces la nueva tiene que ir pagando hasta que logres pero con amor pero con amor todo con amortiguacion y aqui pues les explico que Axel es nuestro pato el pato de él porque al pobre lo agarramos todo el dia todo lo que el explica lo quizás vamos a poner esa palabra de Argentina que no se entiende o viceversa para que se usan aqui en un cuadro que yo no entiendo es el producto de la que les damos es la banda de televisión es un programa de música pero es entretenimiento la pasamos lindo es un programa para todos para toda la familia para que lo disfruten los participantes tienen una calidad altisima un nivel altisimo y me estoy disfrutando un montón que bonito trabajar con ustedes con todos ustedes con la producción con la práctica de toda la gente que está trabajando en este programa que era siempre así gracias a ustedes y gracias por venir muy bien Erika como fue tu llegada yo me llamo primera vez como jurado primera vez primera vez como jurado aparte gracias yo le he contado antes yo le he contado a Flaca en diciembre Flaca me están llamando de un programa para entrar pero no se que era un proceso conmigo que estaba haciendo y me dice ¿crees que te puedo centrar conmigo? y me dijo dame chance me dijo porque capaz hablaron a mi con mamela y me gustaría que nos vemos trabajo y yo bueno y después me entero que era para yo me llamo y me dice está muy nerviosa es porque la gente piensa que yo vengo a juntar canto cuando para eso tengo estos dos maestros justamente pero es como invitación entonces ahí está en mi parte en mi parte electoral y muy contenta feliz no sé quién estaba y dije en mi máximo un equipo de vino bonito y con música ya me he trabajado así que contá 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 Pamela si me parece un pachero o si me parece cuando dijo bueno mamá me dijo no sé por qué pensaba que era castillo o que nada no sé yo no voy a preguntar y yo dije que nada y acá lo que me dijo ustedes se han convertido a un han creado un monstruo ah era bueno pero no ahora ya tiene una broma Diosito Sánchez pero por favor aquí no aquí está broma y el otro me dijo que queríamos ver con las dos manos pero yo vivo bastante guardado que después salga la luz y bueno no se lo pidan porque es de terror pero saben que los participantes los aman a estos tres porque son aparte de grandes profesionales interegles y y que no 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 no